Música Bueno, déjenme decirles que ya les tenía grabado el video sobre 50 cosas sobre mi Pasó algo muy triste, muy triste, lamentable y todo eso Bueno, el video lo perdí, ya no va a volver nunca más Les dejo más o menos una plática seriada, más o menos así, como que blablabla por un rato Hablándoles sobre qué fue lo que pasó con el video Si no fue mucho, lo borré, lo perdí, ya no va a regresar nunca más Todo el tiempo que perdí, toda la edición, horas de edición y trabajo que me costaron un chingo Pues se fueron, ya no van a volver nunca más El video pues solo tengo una parte, el resto se perdió Si les gustaría que grabe ese video nuevamente sobre el tag o el challenge o el reto O el video sobre 50 cosas sobre mi, no sé qué tengo en la cara Por eso me estoy bien creando bastante Y bueno chicos, no queda más que decirles que vayan a ver el video Bueno, no vayan a ver, lo voy a dejar aquí en este video para que no se vean todo eso Así que muchísimas gracias, yo soy Alexis Alvarenga Este fue el episodio de hoy en Rango TVH Tengo un video muy especial Que si mi amigo de Nissan lo está viendo Pues todavía no lo he terminado de editar, pero no me ha quedado chance Así que cuando ya lo tenga listo, espero te guste y te agrade muchísimo Video especial, así que bye Amigo Hola amigos, tengo que contarles algo que estoy haciendo en este video Es porque ¿Por qué? Afortunadamente no tenía un respaldo Así que les voy a dejar aquí Bueno, si tú estás viendo este video es porque en realidad te gusta 50 cosas sobre mí Ya lo había editado Para que vean que sí soy humano Eso llevaría más tiempo ¿Y de qué sirve gastar tanto? Déjenme decirles que gracias a ustedes Que grabe este video nuevamente sobre el tag o el challenge Liendra, saludos a la Liendra Que la Liendra mire este video Es un pollo, un tipo de cueva así por donde corría el agua dentro Las 33 ¿Qué poes es la 33? Las papeles son los que habéis estado viendo Como los otros compañeros bailaban Que cuando me den frijoles y arroz Bueno, echarle a ese plato de frijoles lo que es mantequilla son más espaguetis espaguetis con arroz 5 de los 15 que hayan dicho entramos a la carrera y los que son de otros países pues ahí se los voy a poner para que vean de que les estamos hablando paso que los borre los borre todos se acaba de ir la luz